Actualización sobre el caso de Begoña Gómez. Ya sabemos que el juez reculó que Begoña Gómez no tendrá que asistir necesariamente a la declaración de Carlos Barrabés. ¿Por qué esto? Básicamente porque Carlos Barrabés ya no está hospitalizado y acudirá al juzgado. Y por acudir al juzgado por sus propios pies, esto básicamente hace innecesario que la declaración se convierta en una prueba preconcebida o preconcedida. No recuerdo bien el término. Y por tanto Begoña Gómez no tendrá que asistir. Pero ojo, que tenemos una novedad también. Y es el hecho de que The Objective revela una entrevista entre el mismo periódico y Carlos Barrabés, donde Carlos Barrabés habla y parece ser que echa pestes de Begoña Gómez. Entonces, quédate conmigo porque vamos a leer esa entrevista, unas declaraciones que yo de momento la considero verídica si las ha publicado The Objective y que nos van a ayudar a entender un poquito más cuál es el perfil de Begoña Gómez. Tal vez una lianta, una de esas personas que mete a todo el mundo en enredos con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí y que no repara mucho en cuestiones y situaciones, incluso si es necesario actuar de la forma en la que te diré que actúo, pero te lo voy a decir dentro del vídeo. Así que bueno, quédate conmigo hasta el final porque tendrás las consideraciones también. Venga, vamos allá. Así es, vamos a leer las dos noticias de The Objective. La primera es la que informa el motivo por el cual Begoña Gómez ya no está apercibida bajo amenaza, entre comillas, de detención en caso de no acudir. Por tanto, el juez libera a Begoña Gómez de la necesidad de acudir. Sí que creo que tendrá que acudir su abogado. Y por el otro lado, las declaraciones de Carlos Barrabés a The Objective acerca de su relación con Begoña Gómez, que desvela unas cuantas cosas. Vamos a leer las dos noticias. Aquí está. El juez interrogará a Barrabés en el juzgado, por lo que Gómez no tendrá que asistir. El magistrado recula después de que el empresario haya recibido el alta médica y pueda acudir de forma presencial. El juez que investiga, Begoña Gómez, ha acordado tomar declaración al empresario Juan Carlos Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado, dado que ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y, por lo tanto, la esposa del presidente del gobierno no tendrá que asistir a la misma de forma presencial. Así lo confirma en Europa Press, fuente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que apunta en aquel magistrado titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido de la gerencia del centro hospitalario en el que se encontraba ingresado confirmación de que el paciente ha sido dado de alta. A veces me pregunto, ¿habrán forzado el alta? Es que esta gente es capaz de todo. ¿Habrán forzado el alta de Juan Carlos Barrabés sabiendo que de darle de alta y acudir él entonces al juzgado estuviese liberado a Begoña Gómez de asistir? Yo creo que son capaces de esto incluso, ¿no? De forzar ese alta de Juan Carlos Barrabés. Pero bueno, es mucho hablar. Vamos a seguir leyendo. Peinado mantiene la declaración para el próximo lunes 15 de julio a las 10 horas en la sede de lo juzgado de Plaza Castilla. Y ya veremos si Juan Carlos Barrabés ha sido dado de alta, si va a tener algún tipo de recaída por la que el lunes no vaya a ir a acudir, que también es posible. En fin, aquí yo me espero cualquier cosa, ¿eh? Esto incluso considerando lo que han hecho con el tema de Nacho Cano, si demostrarse que detrás esté el ministerio, ¿no? Y órdenes políticas, ya me espero cualquier cosa, ¿eh? La declaración se iba a usar como prueba preconstitucional. La letrada había explicado que en este caso ordenaba a Gómez que acuda al juzgado porque la declaración como testigo de Barrabés se utilizaría como prueba preconstituida en un eventual juicio por razones de salud del empresario. Es decir, que las declaraciones del lunes, aunque se realizara en la fase de investigación, podría utilizarse en caso de que se celebre un juicio. Cabe recordar que Gómez acudió al juzgado el pasado viernes 5 de julio para declarar como investigada, pero finalmente se pospuso el interrogatorio para el día 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento. Ese día se llevó a cabo un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza Castilla. Se autorizó su entrada al juzgado por el garaje por cuestiones de seguridad. Y me pregunto, ¿ese antecedente obliga, el antecedente de que haya tenido que entrar por la puerta trasera con un coche con cristal extintado, obliga a que se considere antecedente y causa, digamos, derecho para la siguiente? ¿O se le puede denegar? Porque yo creo que, como una ciudadana cualquiera, habría que denegarle ese privilegio. No entiendo el motivo de por qué ella, que no tiene ningún cargo, ni siquiera la infanta Cristina, cuando tuvo que ir a declarar ni siquiera un urdangarín. Es más, ¿tú te imaginas todo lo que se ha montado con el caso de Begoña Gómez, que el rey hubiese hecho lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez? ¿Escribir cartas, decir que no hay nada, decir que todo esto son falsas acusaciones de sindicatos ultraderechistas, ultraizquierdistas o antimonárquicos? ¿Tú te imaginas a la familia real, a la Casa Real, con este tipo de declaraciones? A que serían inaceptables, ¿no? Y me pregunto, ¿y por qué serían inaceptables para la Casa Real y no lo son para el presidente del gobierno? ¿Por qué las aceptamos y consideramos que el presidente del gobierno puede hablar de esta manera y desacreditar todo esto, eh? Simplemente lanzo ahí la reflexión, ¿no? Vamos a ver la siguiente noticia, que es que Juan Carlos Barrabés, sobre Begoña Gómez, maldigo el día en que la conocí. Entre comillas, entiendo yo que esta es una declaración suya. El empresario niega cualquier trato de favor del gobierno por su relación con la esposa del presidente. Ya te diré después por qué esta versión de Juan Carlos Barrabés. El empresario y gurú del máster que dirigía hasta este año Begoña Gómez, en la complutencia de Juan Carlos Barrabés, lamenta haber conocido a la esposa del presidente del gobierno. Así, al menos, lo reconoció en el transcurso de una conversación con The Objective hace unas semanas, antes de ingresar en el hospital y de que su nombre saltara a los medios por un posible trato de favor desde el gobierno. Interrogado por este periódico al inicio del escándalo Begoña, Barrabés se desmarcó de cualquier estrecha vinculación con la mujer de Pedro Sánchez, maldigo el día en que la conocí. Entre comillas, lo cual entendemos que él dijo esto. Según explicó, y que él dijo esto, tú te estarás preguntando, ¿por qué The Objective no lo ha dicho antes? ¿Se ha mantenido esta información reservada? Imagino que simplemente por deferencia a Juan Carlos Barrabés, puesto que está hospitalizado, que está en una situación crítica, y que bueno, ahora que ha sido dado de alta, digamos, pueden publicar esto, y si Juan Carlos Barrabés tuviera algo en contra, pues que ya puede defenderse, ¿no? Porque ya no está en indefensión por estar hospitalizado. Imagino que básicamente por esto, ¿no? Según explicó el mismo At The Objective, Gómez y Barrabés se conocieron hacia un lustro en un evento que organizó el empresario. Durante aquellos años, la mujer de presidente buscaba protagonismo en el área social. Allí le comentó su intención de montar un máster que se llamaría Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, y él accedió a ayudarla. Preguntado por la mujer de presidente, el empresario aseguró, yo solo la he tratado para estas cosas, y joder, es una putada porque la he tratado en estas cosas, y si lo llego a saber, pues no lo hago. No la he tratado en nada más. Yo no la he tratado en negocio. No me he ido a cenar con ella. No he tenido esa relación de amistad y no he quedado un fin de semana en no sé dónde. Ha sido muy circunscrito a estas cosas. Barrabés va a ser uno de los testigos clave en el caso por el que se investiga Begoña Gómez. Y el próximo 15 de julio testificará ante el juez. Las informaciones publicadas por este periódico y por el confidencial muestran actuaciones sospechosas que salpican en unos casos solo al empresario y en otros a ambos. Cabe mencionar la carta de recomendación por parte de esta para que las empresas de Barrabés ganaran contrato público. La fabricación de un concurso ad hoc para darle al empresario 4 millones para desarrollar una plataforma para un curso de la Universidad Rey Juan Carlos y dos reuniones de Barrabés en la Moncloa con Pedro Sánchez por iniciativa de Gómez para tratar de los fondos europeos. Hombre, ha habido una triangulación entonces. Si él ha ido a la Moncloa, el otro, ¿cómo se llama? El rector de la universidad ha ido a la Moncloa. ¿Y a la Moncloa a qué se va? Si no es a visitar al presidente o a la mujer del presidente. Que le recibe Moncloa por ser la mujer del presidente y que si fuera a su casa no le llamaría a su casa. Es decir, aquí Begoña Gómez está haciendo uso del poder simbólico que supone la Moncloa para influir en la voluntad, para comprar voluntades en personas afines y generando redes de favores en forma de obligaciones para que esas personas sean benévolas con ella. Aquí da igual. Y ojo, fíjate con esto que te voy a decir. ¿Te ha pasado alguna vez de conocer ese tipo de personas, que son asquerosas, que te enredan a base de hacerte favores que tú no pides? Hacerte regalos que tú no pides. Pero básicamente lo que están generando es una cuenta, digamos, una obligación a deber en la cuenta corriente emocional que te vincula a ellas. Te hacen regalos, te hacen cumplidos, te facilitan cosas que tú no has pedido, pero de lo que te beneficias. Pero aunque tú no lo hayas pedido, de alguna manera genera una cierta sensación, una cierta necesidad de serle agradecido, de mostrarle algún tipo de reconocimiento o algún tipo de condescendencia, algún tipo de deferencia a su favor. Aquí yo creo que la línea de Barrabés es decir, yo no tengo nada que ver con ella, ni siquiera sabía nada de la carta, yo no le he pedido ninguna carta, lo ha hecho ella o se la habrá pedido otra persona y yo me lo he encontrado. De esa manera, esto daría a entender que Begoña Gómez, independientemente del tráfico de influencia o no, estaría mostrando esas características de personas que se suelen llamar liantas, que son esas personas que te meten en enredos contra tu voluntad o básicamente invitándote a participar, haciéndote ver solo una parte, vendiéndote solo los beneficios sin hacerte ver las contrapartidas y que básicamente lo que hacen es generar deudas, ya sea materiales o emocionales, para que les estés cerca o te sientas de alguna manera en necesidad de, en algún momento, hacer algo por ellas o deberle algo, ¿no? Tal vez, con estas declaraciones, estamos desprendiendo algo de la característica de la personalidad de Begoña Gómez, que puede ser ese tipo de liante, de maleante, ¿no? De persona que te meten en enredos, generándote deudas a base de favores que tú no has pedido, pero que sí que te vienen muy bien. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que, a lo mejor, Juan Carlos Barrabé nunca pidió nada a Begoña Gómez, pero Begoña Gómez, actuando a través de su marido, pudo facilitar determinadas cuestiones, pudo generar incluso determinadas situaciones, crear situaciones, como son esas dos reuniones en Moncloa con su marido, como es el beneficiar a las empresas de Juan Carlos Barrabé con una serie de adjudicaciones, que a lo mejor Barrabés no ha pedido, incluso escribir una carta que a lo mejor Barrabés no ha pedido. Pero hacerlo para que Barrabés, de alguna manera, se sienta en deuda con ella, y entonces atienda a determinadas cuestiones que, al final, claro, no le va a ser desagradecido a una persona que ha hecho tan buenas cosas para ti, de las que te ha beneficiado, de las que no has dicho que no, ¿no? Pero claro, cuidado, porque en la corrupción en los negocios, el no pedir las cosas, pero disfrutarlas no exime a la persona del, digamos, el delito, por así decirlo. Tú te has beneficiado de una serie de elementos que, aunque tú no los hayas pedido, no han nacido de ti, tú te has beneficiado, tú has tenido una serie de beneficios a favor y has disfrutado de ello, no lo has rechazado, ¿no? Es un poquito como cuando se hacen regalos a funcionarios, ¿no? Oye, pues un funcionario que te atiende siempre bien y tal y cual, un día le haces un regalo, le regalas un reloj, ¿no? Un reloj de 200 o 300 euros. El funcionario, en lugar de rechazarlo, lo acepta, ¿vale? Lo acepta. Él no te ha pedido ese reloj, pero está aceptando ese regalo. Y al aceptar ese regalo, se está poniendo en una situación en la que, en un determinado momento, gracias a ese regalo, tú te puedas sentir autorizado o autorizada para hacerle ciertas peticiones especiales con el fin de que, bueno, te trate un poquito mejor, te acelere un procedimiento, etcétera, etcétera. ¿El funcionario o la funcionaria te había pedido ese reloj? No, ¿verdad? ¿Pero lo ha rechazado? No. Entonces, eso no exime a Barra Vez de, digamos, estar en el ajo, ¿eh? Aunque él diga que nunca ha, digamos, pedido nada a Begoña Gómez. Pero, claro, Begoña Gómez le ha metido un enredo que él no dijo que no y, al final, pues, está donde está. Vamos a escuchar, vamos a seguir leyendo la última parte de la noticia, donde dice jamás la he usado a ella para nada. Este medio ha publicado diversas informaciones según las cuales una de las empresas de Barra Vez, Innovanex SLU, logró ganar un contrato del Consejo Superior de Deportes incumpliendo el plazo de presentación de ofertas estipulado en la Ley de Contratación del Sector Público y percibiendo una posterior denuncia de un empresario ante este organismo por el amaño de un contrato. Y luego Pedro Sánchez decía que no había nada. ¡Oh, fíjate! Preguntado por ello, Barra Vez aseguró que jamás la ha usado a ella para nada y que no ha obtenido ninguna ventaja por esta mujer porque son competitivos y no necesitan la ayuda de nadie. Ya, pero tampoco la han rechazado cuando ella se lo ha dado. Sobre los posibles amaños, señaló que nunca han hecho algo así y mucho menos por conocer a ella. Además, añadió que se presentan a mogollón de cosas y que acaban de ganar uno del Ayuntamiento de Madrid que por fin les han adjudicado. Sobre ese contrato en cuestión sostuvo que la empresa tuvo que bajar mucho el precio porque luchaban contra los franceses aptos y que ese contrato se sabía de hace tiempo que iba a salir. El máster en la Complutense. Barra Vez reconoce que ayudó a Begoña Gómez en todo lo que le pidió. Claro, se sentía en deuda emocional, aunque no fuera material, para montar el máster de la Universidad Complutense. Para ello le ofreció profesores, algunos que trabajan hoy en la empresa Barra Vez como el CEO Luis Miguel Ciprés y otros que conocía ya el propio empresario que habían pasado por su compañía como Isabel García Lomas. Para el empresario nunca fue un trabajo arduo ayudar a la creación del máster de Gómez porque él contaba con un equipo detrás. Por otro lado, la presencia del empresario durante el curso fue testimonial ya que él no dio clases, sino que apenas apareció un par de veces para dar una charla. Barra Vez, por problema de salud, declinó a participar en el máster de este año. Ocurrió en enero 2024. Según el empresario, lleva un año y pico o dos sin mantener relación con la mujer del presidente. Bueno, razonable, pero repito, que él no haya rechazado determinadas cuestiones o a lo mejor que se hayan camuflado como adjudicaciones razonables y que él no fuera al corriente de los posibles amaños, también puede ser. Es decir, que se haya orquestado algo detrás sin él saberlo y entonces, básicamente, esto delataría solamente a Begoña Gómez y a su marido, que sería quien habría facilitado esos amaños, ¿no?, al presidente del gobierno. Yo creo que, básicamente, la función del juez aquí será la de averiguar, comprobar hasta qué punto, Barra Vez, estaba conocimiento de eventuales amaños que se estaban realizando para facilitarle determinados contratos o si simplemente todo esto se hizo sin él saberlo por propio interés del clan Sánchez Gómez, ¿no? Que también puede ser. Esto demostraría, entonces, que Begoña Gómez formaría parte de un plan en el que una pieza importante sería su marido y que la personalidad de Begoña sería una personalidad de estas deliantas que van, precisamente, enredando a las personas a través de la creación de deudas, ¿no? Por tanto, ¿quién hace esto? Normalmente son personas maquiavélicas, son personas que buscan manipular a los demás para generar redes de dependencia de las que aprovecharse en un determinado momento. ¿Te encaja esta característica con el perfil de Begoña Gómez? O tal vez va más afín al perfil de Pedro Sánchez y Begoña Gómez solamente era un peón. En fin, te dejo a ti las especulaciones en la caja de comentarios. Te estaré esperando ahí para leerlos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de encontrar noticias, ideas, modelos en el comportamiento, en la forma de hablar, de conducirse de los políticos para ver en esos modelos cómo actúan determinadas personas que nosotros podríamos también tener en nuestro entorno, ¿no? Esos maleantes, esas personas liantes y saber cómo funcionan para prevenir ser víctimas precisamente de ellos. Cuidado con maleantes. ¿Hay maleantes en tu entorno? ¿Hay personas liantas de este tipo que generan deudas? ¿Quiénes son? Escribe en los comentarios. Ahí te espero. Dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!